¡Arriba! ¡Que se escuche! ¡Así me gustan las voces de Ingrid! ¡Solo estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar! ¡Solo estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar! ¡Arriba! ¡La recuerdo hoy que mi pecho no existe el amor que el tiempo no puede borrar! ¡Y llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar! ¡Solo estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar! ¡Ey! 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 Vamos a hacerle cantar un pedacito a Makoto en japonés. A ver... Makoto para todas las chicas libres de Ingrid. ¡Amisten! собирar en mucha noción ¡Ey! ¡Ey! цев position aprob town ! ¡A ver... Pequeño está! ¡Ey! 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 ¡O! Ey! ¡Ey! ¡Ey! Cff! ¡Ey! 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 ¡y! ¡Ey! 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 O sea! Conoana o yusurusurukaze mi oro mi gato chita Se goza, se goza, se goza Porque me paso cantando me llaman Quilguero Flores El dulce de las mujeres más peligroso que el de amor El de amor, el de amor, sin el desbueno tras de cuidar Me has dicho que soy buiteo y que no soy para vos Que muchos te andan rondando, que muchos te han de querer Palomita, palomita, no seas solo Se goza, se goza, se goza Pretender muchos amores y jugar con el amor Palomita, es una cosa muy fiera, pregúntale al que tú quieras Se goza, se goza, se goza, se goza, se goza Si vienes surga notando el viejo tronco de un árbol Palomita, la mano a la vispero, la mano a la vispero Puedes meter, se goza, se goza, se goza Puedes meter, se goza, se goza Nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias Muchísimas gracias Gracias mis hermanos Gracias a nuestro señor alcalde El hijo de Jorge Gracias